Lectura del Santo Evangelio según San Marcos En aquel tiempo, cuando Jesús regresó en la barca al otro lado del lago, se quedó en la orilla y ahí se le reunió mucha gente. Entonces se acercó uno de los jefes de la sinagoga llamado Jairo. Al ver a Jesús, se echó a sus pies y le suplicaba con insistencia, mi hija está agonizando, ven a imponerle las manos para que se cure y viva. Jesús se fue con él y mucha gente lo seguía y lo apretujaba. Entre la gente había una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años. Había sufrido mucho a manos de los médicos y había gastado en eso toda su fortuna. Pero en vez de mejorar, había empeorado. Oyó hablar de Jesús. Vino y se le acercó por detrás entre la gente y le tocó el manto, pensando que con solo tocarle el vestido se curaría. Inmediatamente se le secó la fuente de su hemorragia y sintió en su cuerpo que estaba curada. Jesús notó al instante que una fuerza curativa había salido de él. Se volvió hacia la gente y les preguntó, ¿Quién ha tocado mi manto? Sus discípulos le contestaron, ¿Estás viendo cómo te empuja la gente y todavía preguntas quién me ha tocado? Pero él seguía mirando alrededor para descubrir quién había sido. Entonces se acercó la mujer, asustada y temblorosa, al comprender lo que había pasado. Se postró a sus pies y le confesó la verdad. Jesús la tranquilizó, diciendo, Hija, tu fe te ha curado. Vete en paz y queda sana de tu enfermedad. Todavía estaba hablando Jesús cuando unos criados llegaron de casa del jefe de la sinagoga para decirle a éste, Ya se murió tu hija, ¿Para qué sigues molestando al maestro? Jesús alcanzó a oír lo que hablaban y le dijo al jefe de la sinagoga, No temas, basta que tengas fe. No permitió que lo acompañaran más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Al llegar a la casa del jefe de la sinagoga, vio Jesús el alboroto de la gente y oyó los llantos y los alaridos que daban. Entró y les dijo, ¿Qué significa tanto llanto y alboroto? La niña no está muerta, está dormida. Y se reían de él. Entonces Jesús echó fuera a la gente y con los padres de la niña y sus acompañantes, entró a donde estaba la niña, la tomó de la mano y le dijo, Talitá cum, ¿Qué significa? Óyeme, niña, levántate. La niña que tenía doce años se levantó inmediatamente y se puso a caminar. Todos se quedaron asombrados. Jesús les ordenó severamente que no lo dijeran a nadie. Y les mandó que le dieran de comer a la niña. Palabra del Señor. Invitación a la penitencia La invitación a la penitencia es presentada con una imagen de la vida deportiva de la época. Los espectadores de la carrera son todos los testigos de la fe. Esto debe ser un motivo importante para que corramos con ardor. Debemos despojarnos del pecado, de todo aquello que contraría la voluntad de Dios. Siguiendo la metáfora, el que corre no debe mirar ni a la derecha ni a la izquierda. Debe tener puestos los ojos en la meta a la que se dirige. La meta es la fe. De la nube tan densa de testigos que nos habla este pasaje de la carta a los hebreos, pasa ahora al testigo por excelencia, el pionero, que inició y consumó la fe, superando todas las pruebas. Jesús. Y así les exhorta a la fe y a la esperanza usando una expresión realista y densa de significado. Fijos los ojos, como cuando uno pone la confianza en otra persona y espera la respuesta de alguien que te puede ayudar a salir de la situación de sufrimiento y angustia en que te encuentras. Fijos los ojos en Jesús, el que inició y completa nuestra fe y que es nuestro modelo en todo. Nosotros no podemos perder el ánimo por miedo a las pruebas. Tenemos que seguir adelante por muchos sufrimientos que tengamos en la vida, pues nos dice, todavía no han llegado a la sangre en su pelea contra el pecado. La fe mueve montañas. En este pasaje nos dice San Marcos que a Jesús le seguía mucha gente. La multitud le seguía porque escuchaban sus palabras, que eran palabras de vida y vida eterna. Lo siguen personas de toda clase y condición. Hoy nos presenta Marcos a este personaje llamado Jairo, jefe de la sinagoga. Tiene una hija enferma y quiere decírselo a Jesús. ¿Cómo? Se acercó, se postró y lleno de fe le dijo, mi niña está en las últimas, ven, pon la mano sobre ella para que se cure y viva. Jesús se marchó con él. La intención del evangelista Marcos era indicar que Jesús es el verdadero Mesías. Había entre la muchedumbre una mujer que sufría flujos de sangre hacía doce años. Jesús, ningún médico le había curado. Oyó hablar de Jesús y se dijo, si logro tocar el manto de Jesús, curaré. Se acercó a él y le tocó el manto con gran fe y quedó curada. Jesús dijo, ¿quién me ha tocado? Y al verla le dijo, tu fe te ha curado, vete en paz y con salud. Así le pasó al jefe de la sinagoga. Cuando le dijeron que no molestara más al maestro, su hija había muerto. El señor le dijo, no temas, basta que tengas fe. Jairo ya tenía fe cuando pensó en ver a Jesús, pero ahora le aumentó al decirle Jesús que le bastaba tener fe. Y así fue. La fe del padre curó a la niña. Nosotros tenemos fe y hacemos uso de ella en nuestra vida cuando surgen desgracias y problemas en nuestro caminar de cada día. Marcos presenta en un solo relato dos situaciones que a simple vista casi no tienen nada que ver entre ellas. Sin embargo, están íntimamente conectadas en la actuación taumatúrgica curación-sanación de Jesús. Aspecto que el evangelista convierte en paradigma para nuestra atención o cuidado pastoral espiritual de las personas. Primer aspecto. Las dos situaciones coinciden en la cantidad de años. La mujer con flujo lleva 12 años padeciendo una enfermedad que le ha arruinado el bolsillo, su salud y sobre todo su dignidad obligándola a arrastrarse para lograr su mejoría. La hija agonizante de Jairo tan solo tiene 12 años de edad. Su padre, el jefe de la sinagoga, no se ha paralizado sino que se ha arriesgado a suplicar en público a Jesús que sane a su hija. Segundo aspecto. Los dos suplicantes son movidos por su última esperanza. El hombre es un judío que ante la inminente muerte de su hija se deja llevar por el impulso de su esperanza al límite y pide al Señor que vaya a imponer las manos a su niña para que sane. Y la mujer con flujo también movida por su esperanza al límite se cuela entre la multitud para tocar a Jesús y poder curarse. Tercer aspecto. En ambas situaciones la audiencia pide que se desista de la búsqueda o petición. En el caso de la mujer con flujo son los discípulos quienes dan a entender que no tiene caso seguir buscando a la persona que ha tocado a Jesús. Y en el caso de Jairo son sus criados los que indican que ya no hay por qué seguir molestando a Jesús puesto que ya ha muerto la jovencita. Cuarto aspecto. En el manejo de las dos situaciones tan apremiantes Jesús se nos revela atento, dedicado, firme, libre y sobre todo actuando por él mismo y no por lo convencional o por lo formal como es común entre nosotros los humanos. A la mujer con flujo Jesús quiere verla cara a cara y no para recriminarle sino para confirmar su esperanza y así no quede solamente curada sino que quede salvada devolviéndole la dignidad perdida a lo largo de doce años. Y a Jairo que se desploma ante la noticia de la muerte de su hija el Señor le manifiesta su disposición de ir con él a su casa y no sólo para ayudarle a superar la tristeza o dolor sino para levantar a su hija de la muerte y con ello confirmarle también en su esperanza. Por eso le dice, basta que tengas fe tal como actúa el Señor también ha de actuar todo el que hoy se considere amigo de la vida amigo de Dios ya que necesita estar principalmente atento a la persona concreta con la que se encuentra a diario antes que a su propio oficio descubriendo lo bueno que hay en los demás y apoyarse en ello porque así es como podrá experimentar la fuerza que brota cuando se junta la fe propia y la fe del otro que nuestra actuación con los demás se parezca a la de Jesús que no rehusó al trato directo con las personas que nos atrevamos como el Señor a crear un nuevo modo de relacionarnos entre hombres y mujeres que nos dignifique a todos para que juntos construyamos la confianza y la alegría que ofrecen la sanación y la salvación que el Señor nos ofrece mis hermanos que a todos ustedes el Señor los bendiga y les dé la paz y les dé la paz y les dé la paz